Continuamos con buenas noticias. Quito Turismo entregó el reconocimiento a la innovación en el turismo con el objetivo de destacar las nuevas ofertas de productos y servicios desarrollados para visitantes nacionales y extranjeros y que apoyan a la reactivación económica de la ciudad, de la industria turística y de su cadena productiva. La convocatoria al reconocimiento se realizó a mediados de septiembre a través de la página web y redes sociales de Quito Turismo y se receptaron medio centenar de diferentes propuestas innovadoras en las categorías de alojamiento, tour, operadores, experiencias, alimentos y bebidas, siendo los escogidos. Los siguientes, hoteles. Primer lugar, Hotel Mama Cuchara. Segundo lugar, Mercure Hotel Alameda. En Haciendas, Hosterías y Lodge, el primer lugar fue para Cotopaxi Sanctuary Lodge. Segundo lugar, para Mashpick Lodge. En categoría Restaurantes, el primer lugar fue para Fabiolita. Segundo lugar, La Vip Restaurante. En Cafeterías, primer lugar fue para Santorno. Segundo lugar, Quito's Café Gelatería. En Tour Operadores, el primer lugar fue para Pure Ecuador. Segundo lugar, Visita Ecuador Info Tour. En la categoría Experiencias Turísticas, el primer lugar fue para Casa Gangotet. Segundo lugar, Leyendas Nocturnas. Y obtuvieron, por supuesto, menciones la comunidad de Yunguilla, La Dama y el Noble, Quito Tour Bus, Quito en 360. Nos sumamos a las felicitaciones, por supuesto, para todas estas categorías que participaron. Y con estas buenas noticias...